Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de diálogo aquí en Axarquía 24, en el que hoy tenemos un personaje, un político muy especial porque pertenece, o mejor dicho, rige los destinos de un municipio también muy especial porque lo tiene todo. Tiene montaña, tiene costa, tiene turismo, tiene, bueno, pues es el mejor clima de Europa. Ustedes seguramente ya habrán deducido que se trata del alcalde de Torrox, Francisco Muñoz. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues como decía, Torrox lo tiene todo. Tiene tanto, tantas cosas que parece que, bueno, en estos tiempos, es verdad, tan difíciles que un municipio tan poderoso esté pasando tan bien, o tan rico, por decirlo de alguna manera, esté pasando tan bien las mismas penalidades que están pasando, bueno, pues todo el mundo. Sí, desde luego nadie, nadie, en ningún municipio, ninguna persona queda ajena a una situación tan difícil como la que estamos atravesando. Cuando decía Torrox lo tiene todo, es verdad que Torrox tiene unos componentes importantes, atractivos, pero quizás en estos momentos ese todo, ojalá fuese el tener recursos y posibilidades para paliar en la medida de lo posible los graves déficits, las graves carencias que existen en toda nuestra sociedad. Con lo cual siento orgulloso de, lógicamente, de representar a un municipio como el nuestro, municipio magníficamente enclavado en nuestra geografía y, bueno, municipio pujante, pero que no está ajeno a la difícil situación que estamos atravesando. Esa situación, en cierta manera, bueno, pues Torrox, la palia, la puede sobrellevar también por ser un municipio eminentemente, o eminentemente quizás no, pero muy, muy, muy volcado con el turismo. Sí, yo siempre digo que las dos fuentes de ingresos principales del municipio son el turismo y la agricultura. Bueno, y la agricultura en estos momentos, pues está salvando muchas de las carencias que se están dando por la crisis actual, por cómo está afectando a todo el sector turístico y cómo lo que ha absorbido el principal flujo de mano de obra, que ha sido la construcción y el sector servicios, cómo se ha ido derivando hacia la agricultura en los últimos años. Torrox, el propio reparto de la propiedad desde el punto de vista agrícola que tiene, pues la mayoría de sus ciudadanos, vecinos, vecinas del municipio, de una manera o de otra, tienen algún trozo de tierra que cultivar. Y esto, pues ha hecho que mucha gente, que dependía del sector servicios, dependía de la construcción, hayan vuelto a la agricultura. Ahora es difícil encontrar un invernadero sin cultivar, es difícil encontrar un trozo de tierra sin cultivar. Se ve una imagen que resulta llamativa en los últimos años y es, por ejemplo, una zona como la zona de la Vega de Torrox, de lo que conocemos el Pago del Gofre, que es el más visible, tanto de la Nacional 340 como cuando se baja de Torrox Pueblo, como está prácticamente cultivada en su totalidad. Y en los últimos años, por ese atractivo que ha tenido de mano de obra con la construcción, de esa construcción tan pujante, absorbía prácticamente toda la mano de obra. Y ahora vemos cómo de nuevo se vuelve a la agricultura. Y muchas veces se dice que, bueno, la agricultura está salvando muchas situaciones, porque, en Valde, la gente que depende del campo siempre dice lo mismo, el que no tiene la patata tiene el tomate, el que no tiene el pimiento, y al final cuando alguien viene del campo siempre viene con algo en la bolsa. Trae algo, ¿verdad? Con lo cual, es curioso tener que decir estas cosas en estos momentos, pero sí es cierto que eso es una imagen clara de la realidad económica del municipio de Terraso. Usted es el único alcalde socialista de la costa de la provincia de Málaga. ¿Se siente un poco solo o, bueno, pues está ya como acostumbrado? Bueno, no me siento solo. Yo lamento, sinceramente, que el apoyo popular a nuestro partido, al Partido Socialista, no haya sido el que deseáramos. En Torró, ahora cuando muchos compañeros, cuando en distintos foros te encuentras, te encuentras no ya solo porque, bueno, no en Valde, pues también alguna experiencia ya en esto, es difícil encontrarse solo, sobre todo cuando tienes detrás un partido tan importante como el Partido Socialista, como el PSOE de Andalucía, y entonces es difícil encontrarse solo, pero indudablemente a mí me gustaría, me gustaría encontrarme en los distintos foros con más compañeros o compañeras que representarán desde la alcaldía a los municipios de la costa, pero bueno, también es cierto que cuando uno, cuando ya lleva cierto tiempo en esto, cuando tienes una experiencia ya acumulada, pues solemos procurar de defendernos, no sé si lo conseguimos, pero solemos desenvolvernos con bastante regularidad y, bueno, pues sería importante, sería importante, y ese es el objetivo que desde el partido tenemos, recuperar el proyecto socialista para la Costa del Sol y para todos los municipios de la provincia de Málaga. En eso estamos trabajando, el PSOE de Málaga está haciendo un trabajo, yo creo, bastante riguroso, bastante, con un proyecto muy consolidado que estoy seguro que va a alcanzar su objetivo, el objetivo de recuperar los distintos municipios de la Costa del Sol y el resto de la provincia en las elecciones del 2015, ese es el objetivo, y bueno, desde la Ejecutiva Provincial, de la cual formo parte, pues estamos trabajando con mucha coordinación, pues tanto con el partido a nivel regional como federal, porque en definitiva, hombre, Málaga es muy importante desde el punto de vista electoral, y para nosotros es un objetivo clave, ya pensando, lógicamente, en las elecciones del 2015, que son las próximas elecciones. ¿Pero por qué cree usted, o cree su partido, que usted pertenece a la Ejecutiva, por qué cree usted, bueno, pues que esa costa es más del Partido Popular y el interior más de izquierdas o del PSOE? Bueno, yo siempre, cuando los ciudadanos votan, los ciudadanos son plenamente conscientes de lo que votan, y bueno, pues se han rodeado una serie de circunstancias, quizás desde el partido no hemos sido capaces de conectar con una nueva sociedad, con unos nuevos ciudadanos y ciudadanas que se iban consolidando en los núcleos costeros, se hace, se sigue manteniendo el apoyo en los núcleos rurales, en los pueblos de interior, pero nos ha costado conectar con esa nueva sociedad que a lo largo de los años se ha ido expandiendo en los municipios de la costa. Esto requiere, lógicamente, el análisis profundo, tanto de la organización como de los propios sociólogos que trabajan en estos temas, y bueno, temas que no hay que enrasgarse las vestiduras, de decir, oye, pues cuando los ciudadanos no han votado las opciones del PSOE, pues bueno, por algo será. Pero sí es cierto que desde el PSOE tenemos un modelo de sociedad totalmente distinto a lo que proponga el Partido Popular, que es el que poco a poco se ha ido consolidando en los municipios del litoral. Bueno, muchas veces se plantea uno, cada municipio tiene su propia idiosincrasia, cada municipio es distinto, y en el municipio de Torrao hemos sido capaces de seguir conectando con los ciudadanos, del cual, pues, es fruto de un trabajo importante que desde la organización, desde el grupo de compañeros y compañeras que formamos el PSOE de Torrao, hemos hecho un trabajo que ha dado su fruto, con lo cual, pues, tienes una satisfacción considerable del camino recorrido y del trabajo realizado. Yo quería preguntarle precisamente por eso, porque en Vélez Málaga pasó del Partido Socialista, del tripartito, a ganar el Partido Popular por mayoría absoluta. Y ha habido muchos cambios, quizás, con esa ola del Partido Popular en toda España, pero en Torrao, sin embargo, ha vuelto a ganar el que ganó en las últimas elecciones. Sí, bueno, yo tengo la satisfacción de, y siempre lo digo, siempre gracias al esfuerzo y al trabajo en equipo que hemos hecho los compañeros y compañeras que hemos tenido la responsabilidad en los últimos años, tiene uno la satisfacción de haber llegado, de haber sido capaz de trasladar nuestro mensaje, del PSOE de Torrao a los dos vecinos y vecinas del municipio. Y eso, pues, bueno, indudablemente se deberá a una manera de trabajar. Yo la manera de trabajar que he tenido desde la organización como secretario general, que lo fui hasta hace poco, que he sido sustituido por María Estrella Tomé, que es la nueva secretaria general, la primera teniente alcalde. Mi manera de trabajar ha sido hacer siempre equipo, hacer siempre grupo, donde se complemente perfectamente la veteranía, la experiencia con la juventud. Esto ha funcionado, nos ha ido bien, hemos trabajado con mucha ilusión y hemos recogido el fruto. Cada municipio, es cierto, que tiene sus especiales características. Vélez Bálaga, que era el ejemplo que ponías, el partido ha hecho un buen trabajo, ha tenido unos magníficos candidatos y candidatas a lo largo de los últimos años, pero, bueno, al final los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Vélez Bálaga, pues no han entendido quizás el mensaje y eso, pues, estoy seguro, así lo ha hecho el partido, pues está trabajando y reflexionando para pensar en el próximo proyecto que será, o en el próximo objetivo que son las elecciones del 2015. Cada municipio es distinto. O sea, yo lo que siempre procuro de trasladar es lo que nosotros hacemos. Yo no sé si lo que hacemos nosotros es mejor o peor. Al final lo deciden los ciudadanos, pero si en un sitio ha dado un resultado, pues lo lógico es que traslademos nuestras experiencias, y lo mismo esas experiencias pueden servir o no pueden servir para otros municipios. Yo creo que esto es complicado porque yo siempre digo que el votante, el ciudadano que vota siempre lleva razón y vota en base a unos criterios. Bueno, pues quizás lo que se intente de trasladar en Torros no te lo compran en Vélez Bálaga. Digo, no te lo compran entre comillas, no llega a los ciudadanos. Y bueno, son distintas circunstancias, pero bueno, en Torros hemos procurado hacer nuestro trabajo, ha dado sus frutos, en otro sitio lo han dado menos, pero indudablemente detrás de un sitio y otro hay una organización que está continuamente intentando desconectar con la sociedad, porque entendemos que el proyecto del Partido Socialista es el proyecto que más se parece a la realidad de los ciudadanos y por tanto tenemos que seguir trabajando y profundizando en él. Paco, usted ganó las elecciones pero no logró la mayoría suficiente. Normalmente a los medios de comunicación nos despiertan cada X tiempo con la noticia de, bueno, pues una posible moción de censura en las negociaciones que se están llevando, bueno, pues para arrebatarle a la alcaldía. Eso desde la alcaldía, usted en minoría, ¿cómo se siente? Quiero decir, ¿usted no puede lograr un gobierno más estable? Vamos a ver, esa es la realidad, la realidad de Torros, el resultado de las elecciones desde el primer momento, si cuando uno asume la responsabilidad de la alcaldía no es plenamente consciente de las dificultades que va a tener en el camino, probablemente no hubiéramos aguantado el tiempo que llevamos. Nosotros hemos sido, desde el PSOE de Torros, hemos sido plenamente conscientes de las dificultades que tiene gobernar en minoría. Hemos intentado y vamos a seguir intentando, pues lógicamente crear un clima de diálogo permanente, de comunicación permanente con los distintos grupos. Eso lo estamos haciendo desde el primer momento, pero bueno, no se ha visto consumado por un acuerdo de gobierno. Pero bueno, esto requiere más esfuerzo, requiere más dedicación y requiere sobre todo mucho diálogo y mucho facilitar la participación de los distintos grupos en lo que es la vida pública. O sea, mostrarse ajeno al reparto tan diferenciado que hay de la representación política en el ayuntamiento, es tirar a la toalla y no darle respuesta a lo que han querido los ciudadanos. Los ciudadanos quisieron que hubiera una representación tan dividida como la que hay en el municipio de Torros. Cuenta nosotros, somos seis, el Partido Popular tiene cinco, Izquierda Unida tiene tres, dos de la Plataforma Independiente Unido y uno del PSA. O sea, eso en un municipio con 17 concejales representa un problema en cuanto a la gestión. Pues bien, lo que hemos hecho es ser conscientes de esa realidad y gestionarla de la mejor manera posible. Con muchas dificultades, pero bueno, ha habido momentos en los cuales la responsabilidad de determinados grupos que están en la oposición ha hecho posible de que decisiones importantes que tienen una repercusión directa en el día a día de los ciudadanos se puedan ejecutar, se puedan tomar y podamos seguir gobernando. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Pues yo voy a seguir haciendo todos los esfuerzos junto con mi gobierno para que podamos mantener el clima que estamos manteniendo en cuanto al día a día en la gestión con la participación de los distintos grupos, cada uno desde su ámbito y desde la responsabilidad que quieran acometer tendiendo la mano de manera también permanente a los grupos para que se puedan integrar en la gestión del gobierno y bueno, pues seguir gestionando lo que han dicho los ciudadanos. Yo cuando hay ciudadanos que exigen, olvidándoseles en un momento determinado cuál es la representación que tenemos en el ayuntamiento, pues uno tiene por menos que decir esto es lo que los ciudadanos me han encomendado y me han dado esta representación con lo cual las dificultades son mayores de cara a gestionar el día a día. Paco, una de las cosas, hablando de dificultades, de cosas que usted se debe de encontrar cuando accede al cargo de alcalde, es la policía local de Torros que bueno, también cada X tiempo surge alguna noticia respecto a ella. ¿Qué pasa realmente con la policía local de Torros? La policía local de Torros, las plantillas de policías locales son un problema en todos los ayuntamientos un problema parecido a lo que puede ser otro funcionario son funcionarios de la administración local, como puede hacer un administrativo puede hacer un técnico, pero es dentro de esa estructura funcionarial pues un colectivo complejo, un colectivo que bueno, pues se ha ido generando a lo largo de los años y que siempre representa un poquito de más problemas que pueda generar el resto del colectivo por su propia circunstancia del servicio, un funcionario pues hace su horario de mañana de 8 a 3 y la policía tiene que prestar un servicio 24 horas, son servicios más complejos, tienen una serie de circunstancias que hacen que los colectivos sean complejos. En Torros también han concurrido una serie de circunstancias, como en todos los sitios pasan, una serie de circunstancias externas e internas que han generado un clima un tanto enrarecido. Yo creo que también esto se ha visto impulsado por no haber atajado a tiempo determinados comportamientos que nada tienen que ver con el deber, con el objetivo principal y con la obligación principal que tiene un funcionario de policía. Y claro, cuando las cosas los atajan a tiempo, cuando determinadas actitudes se dejan pasar y se van generando, como se suele decir, la bola va engordando, pues llega un momento en que cuesta va a atajarlo. Yo reconozco la plantilla de policía, en los últimos cuatro años, desde el 2007 al 2011, no tuve la responsabilidad de la plantilla, estábamos en la oposición, he seguido muy de cerca el devenir y la evolución y voy a seguir diciendo, aunque a algunos les pese oírlo, que en los últimos cuatro años de gestión del patripartito en Torros, de los grupos que hoy están en la oposición, pues generó ese malestar que ha ido generando, ha ido engordándose a lo largo del tiempo, que llegó a una situación realmente compleja. Y bueno, pues recordamos, yo recuerdo el hecho, el acontecimiento de allá por octubre del 2010, con motivo de la feria de octubre. Se dieron de baja masivamente. Lo que es una de las fiestas, en la feria de octubre de Torros, una de las fiestas de mayor aglomeración de visitantes y de mismas personas del municipio, lógicamente son las fiestas del pueblo, no haber ningún policía disponible. Bueno, esas situaciones, llegar a esas situaciones, que yo estoy seguro que ni los mismos policías, la inmensa mayoría de la plantilla de la policía lo desea, no las desea esas situaciones, pero esa fue la realidad. Entonces, yo sabía que ahí tenía una patata caliente, cuando accedo a la alcaldía del año 2011, sabía que esa complejidad que tienen las plantillas de policía se había visto acrecentada por la actitud y por la falta de determinación política de los que me antecedieron los últimos cuatro años en el ayuntamiento. Y sabía que ahí tenía que dedicar esfuerzo. Eso es lo que he hecho desde el primer momento. Va dando sus frutos. La situación de la policía en este momento es bastante mejor. Un dato nada más. Encontrarse una plantilla de 31 efectivos con 10, 11 policías de baja, ahora mismo nada más que tenemos un policía de baja. ¿Las bajas por qué se producen? Pues bueno, las bajas, uno no se da de baja por sí solo. Hay siempre un profesional médico que lo da de baja, pero sí se puede dar una serie de circunstancias y es un síntoma de la situación. Bueno, ahora mismo se están cubriendo los servicios con bastante normalidad desde hace veces. Hay dificultades, pero vamos afrontando. Y los ciudadanos, que es lo que me importa y es lo que nos debe de importar a todos, los ciudadanos ven como su policía, la cual retribuye todos los meses, está prestando el servicio que se le demanda. Y eso es lo importante. ¿Es mejorable la situación? Seguro. ¿Hay que seguir trabajando? Seguro. ¿Hay que procurar mayor diálogo con los interlocutores? También seguro. Pero por lo menos yo tengo la satisfacción de haber encauzado un poco la situación y desde luego la misma complejidad del colectivo obliga a no descuidarse ni un momento. Precisamente, Paco, Torrosa está solicitando también más ayuda a diputación por las últimas lluvias que han causado daños, no solamente en Torrosa, en toda la Axarquía. ¿Cree usted que la diputación está a la altura en estos momentos cuando más se le necesita? La diputación está haciendo una política totalmente sectaria, totalmente sectaria. El objetivo de las diputaciones, el fin primordial de las diputaciones es el apoyo a los municipios menores de 20.000 habitantes. Vemos como a diario el presidente de la diputación sale presentando proyectos en municipios como Vélez Málaga, como Fuengirola, como Benalmádena, presentando proyectos con unas inversiones millonarias y todos son municipios que su población, como bien sabemos, supera no los 20 sino los 50. De hecho, Vélez Málaga es ya municipio de gran población. ¿Es ese el objetivo donde tiene que centrar la diputación sus apoyos? No. Con lo cual, ¿a qué se debe esto? A una actitud sectaria del gobierno del Partido Popular en la diputación porque nosotros tenemos un caso, nosotros pedimos ayuda para la construcción, la adecuación de un campo de fútbol en el Morche. Nosotros tenemos dos campos de fútbol, uno en Torrosa que tiene CP artificial y uno en el Morche que está con Alvero. Nos han contestado diciendo que ellos no tienen competencias en eso o no están en disposición de financiar este tipo de proyectos. Nosotros vamos a seguir reivindicando de diputación, lo hemos hecho en los últimos días con materia de daños portemporales en los carriles, en los caminos rurales de Torrosa. Torrosa cuenta con más de 200 kilómetros de caminos rurales que han tenido daños importantes con motivo de las últimas lluvias y hemos solicitado también a diputación. Esperemos que esa actitud sectaria que tiene la diputación provincial presidida por el Partido Popular, pues deje de tenerla y los ciudadanos de Torrosa también tienen derecho a que su diputación, la diputación provincial, les apoye en aquellas actuaciones que considere necesarias el municipio, en este caso el ayuntamiento. Nos queda muy poco tiempo, pero yo no podíamos despedir este programa sin hablar de... Bueno, pues ahora viene el Día de las Migas, el próximo 23, que además siempre coincide con el último fin de semana de diciembre, ¿no? No, el último domingo antes de la Navidad. Eso, el último domingo antes de la Navidad. Este año caen 23 y ya supongo que tendréis los preparativos. Muy cerca de la Nochebuena, está todo prácticamente ultimado para acoger esa enorme cantidad de visitantes que tenemos cada año, nos superamos cada año, el dispositivo está prácticamente ultimado. Este año ya en los últimos días estamos haciendo también público, algo que nosotros le damos mucha importancia porque hemos procurado mantener un nivel alto en cuanto a la figura del pregonero o pregonera y este año lo hemos hecho público en los últimos días, si bien ya lo teníamos desde hace algunas semanas prácticamente cerrado, el pregonero va a ser Antonio Morales, Antonio Morales Lázaro, que hasta hace muy poco, hasta final de 2011, fue fiscal jefe de la Fiscalía de Málaga y ahora es el presidente provincial de la Cruz Roja en Bálaga. Con lo cual yo creo que es una persona con una sensibilidad importante, con una conciencia social también considerable, que está desarrollando una vez que se ha jubilado su labor en una organización como la Cruz Roja, que en estos momentos tan complejos, probablemente desarrolla una actividad que llega a muchos ciudadanos. Nos tenemos que ir, lo lamento mucho, pero nos tenemos que ir. Recordamos que es el próximo día 23 de diciembre en Torros, una gran cita, ¿verdad Paco? El día de las migas. El día de las migas. Están todos, estamos todos invitados, claro. Estamos todos invitados y a ustedes también aquí en esta casa, están invitados como siempre y les esperamos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!